Oye, güey, antes de empezar, güey, si guayaste el pinche galletadón que le metió el pinche Caleb Plant al pinche Jermol Charlo, güey, como se llama, güey, el Charlo, hijo de su pinche madre, pa, güey, pinche vergaso ahí en el wey, güey, pero, no, hombre, si no lo has guayado, ve, velo allá en la página del X, de la X, cabrón, ya te la sabes, vamos a estar ahí todo, poniendo todo el pinche pedo, güey, y luego para acabar la de chingar, güey, si tal no guayas este pinche video, el, la, una, la morra del Charlo, güey, ya se iba el pinche Charlo, y la morra del Charlo se agarró a chingazos con la X, güey, del pinche Charlo, no, pues le metieron la chinga a ella, a la novia, y al pinche Charlo, güey, le metieron un pinche cachetadón al cabrón, pero a ver si así aprenden, güey, de no estar cagando el pinche paro. Pero deja tú ese pinche pedo, güey, este pinche sábado, julio 29, güey, va a estar, ya se armaron, güey, ya se van a armar los pinches chingadazos por donde sea, perro. Este pinche evento, güey, si no tienen nada que hacer, cabrón, hoy, agárrate unas pinches birongas, unas pinches balay, chúpale la pinche ñonga a tu vaso. Ah, no, ¿verdad? Agárrate unas pinches beers, cabrón, bien friotas, ponte a ver la pinche Terrence Crawford y a Errol Spence, güey. Esa pinche cartelera también está chingona. Tiene a Isaac Cruz y a Giovanni Cabrera, perro. Va a estar bueno, güey, va a estar bueno el pinche evento. Hoy, boxing, ya hasta por fin, güey, que boxing pone una buena pelea, güey. Estos güeyes sí se van a agarrar a vergazos y va a estar chingón el pinche evento, güey. La neta, en el T-Mobile Arena va a estar más o menos el pay-per-view como a 90 battle, güey, pero está chingoncísimo, güey. Pero aquí la pregunta más importante es, güey, ¿tú a quién, tú quién crees que va a ganar, perro? ¿El Terrence Crawford o el Errol Spence, güey? El Terrence Crawford ya lleva 38 ganadas, güey, no ha perdido el cabrón y el Errol Spence 28 ganadas y ninguna perdida, güey. La neta, yo, en mi opinión personal, y no sé mucho de boxing, güey, porque boxing ya anda muy muerto, güey, para el chile. Pero de lo que he guachado, siento que el Crawford, güey, le va a meter una pinche chinga al pinche Errol Spence, perro. Si me entiendes, se guacha más acá, con más experiencia, se guacha más fuerte, güey. Para mí, no sé tú, güey, pero en los comentarios, pon ahí abajo, tú qué piensas, quién piensas que va a ganar. Y luego, pues obvio, güey, siempre hay que tirar un pinche apoyazo a esta pinche ñongota, güey, el Isaac Cruz. Isaac Pitbull Cruz contra el Giovanni Cabrera. O sea, la neta, güey, hasta en las Betty Nods tienen al Isaac Cruz partiéndole toda su madre al Giovanni Cabrera. Siento que va a estar un poquito más cerca, pero el Cruz, como que ahorita no está jugando, güey. Se guacha que el vato no está jugando y va a llegar con todo. Y la neta, siento que lo va a noquear al pinche Giovanni, perro. ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿El Isaac Cruz o el Giovanni Cabrera, perro? Comenta ahí abajo, ya sabes, trucha raza.